¿Qué es la línea curatorial? Es la línea donde se procesa la obra bajo el mismo idioma y con aquella idea o circunstancia que se quiere mostrar al público en general, generando la identidad del artista. ¿Cómo armar una muestra de arte? Primero, selección de la obra, que vaya bajo la misma línea curatorial. Segundo, distribución en el espacio. Y tercero, ¿qué necesidades va a tener esa muestra? Resenia, nomencladores... Para mí, la línea curatorial tiene que tener armonía, ritmo y musicalización. ¿Cómo hacemos eso con los colores? Cada uno de los curadores y comisarios lo maneja y lo lleva a su propio criterio. Resenia, el de la obra del grito. Claudio Argen, artista argentino de esta época, de gran trayectoria internacional. Participó en diferentes muestras, soros, varias distinciones y menciones y premios. Exposición en el mundo, Roma, Milán, París, Nueva York, Miami, Estados Unidos, El Cairo, Barcelona, Holanda, Distrito Federal de México, Kichun, República China. Esta artista nos muestra obras de líneas simples con la recurrencia de una visión representativa y un claro estilo de fondos que se ensamblan con la forma... Tiene un lenguaje plástico perceptivo, sugerente, resultante de una mixtura. La imagen parece congelada, detenida en el tiempo, llevándonos a una corriente que se acalla... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!